Caballeros, la primera fase de la Copa KC ha sido superada. Fue horrible, de verdad no creerán por lo que tuve que pasar para llegar a ND20 en esta Copa KC. Es la segunda vez que una Copa KC me hace durar una semana en ND19, y no es porque no lo haya intentado. Estuve literalmente estancado peleándome con todos los decks del juego. No exagero al decir que, como mínimo, me enfrenté a todos los decks de la época Link. Esto es interesante porque esta Copa KC ha demostrado una gran variedad de decks que lograron llegar a ND20, decks que deberían estar descontinuados o, mínimo, cojos para nunca volver a ser usados. Ya sea porque murieron por la banlist, o porque los decks de la nueva caja y sus habilidades son demasiado buenas. Pero me llevé una grata sorpresa al ver que hay muchos decks que volvieron de la tumba. Claro, algunos con más poder que otros, pero ahí están, haciendo que la gente que juega de chill sufra porque no sabe qué poner en el deck. Hola soy Jao, y en este video hablaremos de la Copa KC. La Copa KC, aquel torneo inventado por Kaiba para demostrar que tiene todo el dinero del mundo y puede hacer torneos mundiales cada 3 meses, aquel torneo que no te da nada y te quita todo, ha vuelto. Y en esta ocasión, me alegra informar que es la segunda Copa KC en toda la historia del juego donde tenemos un metamega diverso. De hecho, esta Copa KC es la más divertida en la que haya jugado. Claro, me dio estrés y casi me da un ataque de ansiedad por todos los gluais que me invocaban su maldito ritual. Pero al final logré llegar a la meta y no fue porque haya usado un deck meta. Claro, los tenis se consideran deck tier 2, pero por favor, ¿quién le mete lava golem al deck? En serio, estaba tan harto de los gluais que metí lava golem solo para quitarme a su dragón del infierno. Y funcionó, eso me sorprende porque no creí que iba a funcionar. Solo quería desquitarme un poco, incluso usé unos kaius, pero el lava golem me resultó mejor tech y me dio duelos al momento de invocarlo. Y ahora se preguntarán, ¿por qué digo que esta Copa KC tiene un metamega diverso? Pues, si se han dado cuenta, tenemos exactamente 23 decks, los cuales son Blue Eyes, Evil Wind, Tenji, BLS, Altergeist, Neos, Orkust, Fuerza S, Speedoil, Timelore, Cruzadia, Rocket, Siverso, Salamangreat, Gouki, Toon, Mago Oscuro, Trickstar, Ursa Tick, Gandora Orkust que no sabía que existían, Magiquei que desaparecieron después de los 3 días, algunos Obeyes, y los últimos Infinity Track que desaparecieron, pero ahí están molestando en leyenda. En total, tenemos 23 decks jugados en esta Copa KC. Es una maldita locura, nunca me había sido tan difícil tener un deck que cubriera todas estas estrategias. Claro, no todos estos decks tienen el mismo poder, ya sea por consistencia o habilidades que acomodan el deck. Haré un video ordenando a todos estos decks, pero, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos a este punto donde tenemos un meta tan variado? Pues tenemos que entender todos los factores que nos llevaron a este meta diverso. Primero, la Copa KC comenzó después de que terminara el evento de Ghost Girl, junto con el estreno de la caja de EPModio. Una caja que trajo 3 estrategias. Evil Wind, Magiquei, y Altergeist, junto con Soporte Blue Eyes, Fuerza S, y nos trajo a Effect Bailer, la cual se volvió estable usada en casi todos los decks de ND19 y 2020. Además de eso, volvieron las tan ansiadas fichas de caja, las cuales fueron muy relevantes en esta Copa KC. Esto porque fueron canjeadas por el Ciclón del Cosmos, una carta que determinaría el uso de las estables en el ND19 y 2020, siendo que se convirtió en la estable más usada del juego. Otro factor que fue relevante fueron las habilidades que Konami nos dio para apoyar los decks Neos, Blue Eyes y decks Lynx. Y otro factor que ayudó para que esta Copa KC sea tan diversa, fue la liberación que Lavandist hizo para algunos decks, siendo el deck Speedroid y el deck Meg los más beneficiados, pero el deck Odais no contó con tanta suerte. Y por último, debemos mencionar las gemas que Konami regaló por la celebración de los 100 personajes, tickets de ensueño y gemas que trajo Ghost Girl. Todos estos factores fueron determinantes para que en esta Copa KC, tuviéramos 23 decks que se enfrentaron, siendo que 6 de ellos fueron los que mejor se desempeñaron y se podrían considerar Tier 1. Ahora bien, ¿qué ocurrió en esta Copa KC? En los dos primeros días, todos volaron directo a una inevitable muerte a manos de todos los jugadores que se armaron Blue Eyes. O sea, fue muy XD porque el primer y segundo día fue una masacre. Todos los decks se estrellaron contra el deck de los ladrillos. De hecho, yo llegué a ND19 al segundo día, pero me estrellé contra todos los Blue Eyes que me dejaban su ritual y yo, lamentablemente, no pude superar esa carta por más decks que jugara. No podía pasar sobre ese dragón y, peor aún, me di cuenta de que todos los decks que tenía no tenían la capacidad de enfrentarse a los decks ND19. Tenemos que recordar que para pasar a ND20, se debe ganar 5 duelos consecutivos, y justo en esos 5 duelos, me enfrenté a todo el meta, solo para que al final me ganara un deck para el que no tenía una defensa. Si jugaba BLS, perdía contra un Blue Eyes. Si jugaba Blue Eyes, perdía contra un Time Lord o un Neos Jubel. Si jugaba Neos Jubel, perdía contra un Altergeist o Tenry. Si jugaba Tenry, perdía contra un BLS. Y así en un ciclo interminable de odio. Ya llegados a ese punto, tuve que improvisar. De hecho, no sé qué locuras hice con mis decks. Fue muy frustrante pensar maneras de lidiar con todos los decks que me encontraba. Por eso digo que actualmente vivimos un meta muy variado. No solo puedes ganar con varios decks, sino que te llegarás a encontrar con muchos decks con diferentes formas de jugar y usar sus habilidades. De hecho, esta temporada las habilidades han permitido a varios decks ser muy fuertes y relevantes. En mi opinión, esta temporada es la más innovadora. Effect Viler es una carta que cambió para siempre el modo de armar los decks. Ciclón del Cosmos por ser tan accesible, ahora se convirtió en la carta más utilizada del juego. Y el deck BLS por fin dejó de ser el deck dominante para ser una opción más en el meta. También la habilidad de Abramax es gol, simple pero muy útil, e invocarlo es satisfactorio. Ya para el final, logré llegar a ND20, gracias a la combinación de mis monstruos Tenji y Lava Golem, con la única intención de quitarme el campo de los Blue Eyes, aunque ya depende mucho de que me toque o no. En retrospectiva, creo que el juego está pasando por un momento muy sano, no estamos con un meta de un solo deck como la temporada pasada. Y ahora ustedes, ¿cómo les va en esta temporada de duelos y la Copa KC? ¿Les divierte? ¿O ya están hartos de los Blue Eyes? Todo se vale. Hasta el próximo video, chaito.